Muro sin parar Y fatigada estoy No quiero flaquear En este mundo El diablo engañador A mí me confundió Y me aleje de ti cada día más Por eso vengo a ti Cristo mi Señor Trayendo a ti mi alma y mi corazón Reposo me darás Yo confío en ti Perdóname Señor No quiero volver Volver atrás Refugio me darás En tus manos segura estoy Tú eres roca fuerte Y castillo mío Eres mi proveedor Jesús mi salvador Me cuidas, me guías Hasta el final Por eso vengo a ti Cristo mi Señor Trayendo a ti mi alma y mi corazón Trayendo a ti mi alma y mi corazón Reposo me darás Yo confío en ti Perdóname Señor No quiero volver 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 Atrás Por eso vengo a ti Cristo mi Señor Trayendo a ti Trayendo a ti mi alma y mi corazón Trayendo a ti mi alma y mi corazón Volver No quiero volver No quiero volver Atrás No 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 No